Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os traigo varias cositas. Quiero que sea un vídeo breve, no me gusta enrollarme en la calle muchos ya lo sabéis, pero os quiero traer la investigación temporal de Eljen a ver si me sale Shiny. Quiero traeros mi incienso diario que yo siempre me voy tirando y las aves de galar, pues para mí son toda una leyenda porque nunca me han salido a ver qué me trae ahora que hay evento y todo esto también el incienso y bueno, hablar un poco de Megalakazam porque en el directo de la hora destacada hemos hecho la raid y tenemos la mega energía necesaria para registrarlo así que en un vídeo muy breve vamos a ver qué tal se nos da el comienzo del evento ¡Psycho espectáculo! Bueno, no sé si se puede ver muy bien, pero encima de mí, ¿veis por ahí? está todo lleno de árboles verdes, vale, pues de aquí a un mes ya veréis como los siguientes vídeos que grabo aquí afuera, será todo marrón el otoño llega increíble aquí así que bueno, voy a comenzar tirándome el incienso diario y a ver qué nos aparece cruzad los dedos y si no, bueno, también un poco cruzado a ver si atrae o no un poco los tipos del evento Bueno, pues el incienso diario me ha traído esto que bueno, se ha colado algún psíquico de ese espectáculo pero las aves de galar, ni rastro aún así, veis que el spa, la verdad es que bastante bueno, ya he mirado los elgen y tal y no son shinies pero lo bueno que tiene este evento es que nos dan la oportunidad de intentar sacar el variocolor en la investigación temporal, que además es muy fácil, es hacer muchas bolas curvas y bueno, lógicamente, aquí lo tenemos hecho así que vamos a ir haciendo el gen a ver si nos sale el variocolor ya sabéis que tiene un tono azulado bastante diferente si, aunque si es azulado, se diferencia bastante del normal y la verdad es que la evolución se diferencia un poquito más bajo mi punto de vista y me gusta más pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale y si nos sale bueno porque recordad que aquí también tenemos más posibilidad de sacar el 100 debido a que el IV está cortado entre 69 y 100 nada, con esto no ha habido suerte pues vamos a ir probando sin más este tampoco nothing tampoco y no brilla entramos en la recta final tampoco quiere brillar penúltimo elgen que tampoco nos sale shiny que esto se nos acaba chavales tampoco shiny y vamos a terminar el bloque nos dan las pokeboli, superboli y el último elgen que nos dan vamos a ver qué tal nos aparece y tampoco es shiny vale, no hemos tenido suerte pero aún nos quedan misiones de campo algunas son de chimecho y otras de elgen o similar así que venga, como veis he limpiado el recoger recompensas de campo y voy a volver a acumular porque este chimecho no nos sale shiny así que empezamos la cola recordad que caben 100 continuamos con otro elgen de campo que tampoco nos da ya sabéis que la de chimecho es 5 bolas curvas seguidas el elgen, 5 bolas curvas sin más y la última, otro elgen que tampoco sale shiny bueno, venga va ya por último vamos a adelantar la misión de un compañero cósmico que ya sabéis que yo a cosmos lo registré en el día de investigaciones de Incai y aún como me quedan los caramelillos y otro tercer bloque, si no me equivoco yo vamos a gasturar estos y ya, no he tenido suerte con elgen pero el spawn es increíble estoy viendo cadabras que iban a ser difíciles de ver Slowpoke, Drothy, Boruntubos, Abras elgen se ve muchísimo poco es munna pero bueno, ahí lo veis ese está bastante bien y recogemos esta última que nos da a el propio munna hablando del rey de Roma pero tampoco nos aparece shiny así que habrá que intentar buscar tanto a alguien como a munna en mi caso, shinies son mi prioridad en el ciclo espectáculo me he encontrado un raycho a Lola y por gastar uno de los dos pases recordemos que esta temporada son dos pases gratuitos al día he dicho, mira, vamos a hacerlo gracias a Sonia que te han metido conmigo en la ray y a ver si nos sale bueno o shiny bonito glow down shiny y no nos sale moreno y por último vamos a hacer un registro que ayer me quedé con ganas en el directo mientras subí a nivel 49 pero ni han tirado más tarde así que vamos a ver muchas cucharas flotando a nuestro alrededor sí, estoy hablando de la mega evolución de Alakazán mega Alakazán un Pokémon que tiene tres ataques legacy psíquico que lo aprende en este ataque al evolucionar o mediante M delite o al capturarlo contraataque que sería el del propio community y también tendría brillo mágico es decir, triple legacy es una locura yo tengo este 100 aunque no lo tengo muy subido bueno, creo que lo llegaré a subir porque es que estamos ante un dios el shiny es muy bonito, es verdad pero en este caso fijaros que me tiro por el 100 ay, venga vámonos 200 de mega energía que piden probablemente consiga algo más y también evoluciona el shiny por tenerlo aunque al que quiero subir y quiero levear y todo esto es el... ay, qué maravilla por favor es este mega Alakazán 100% IV con uno de los legacy tendría que meterle dos más ya veremos si lo hago cuando lo tenga más subidito y es que está muy guapo muy guapo muy guapo y además no os olvidéis de que tenemos a un top en Pokémon psíquicos con contraataque además en lucha también podría arrasar es un Pokémon que merece muchísimo la pena así que si no lo tenéis aprovechad así que espectáculo porque después voy a saber cuándo vuelve la mega porque entre otras cosas esperamos una nueva en el próximo evento pues chicos aunque hoy me he quedado todavía un ratito farmeando a ver si encuentro algún shiny de momento paro vídeo aquí con mi inciso diario un Gaichu por ahí que ha salido el registro de Mega Alakazán y mi investigación temporal ya completada así que bueno a disfrutar de lo que queda del evento donde además tenemos por ahí en medio la avalancha de Clefairis el radio de Deoxy y alguna que otra noticia a ver si no Antic se dije nada a parecer nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoia del Gamer ¡Gracias!